Una noche como un loco, mordió la copa de vino, y le hizo un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba... No Selena, le quiero pa' mi. Tengo un futuro con Hernán, un futuro seguro. Y tu hermana, tu no. Y René, él quiere que estemos juntos, te lo digo. Selena, escucha. Él va a escoger una de nosotras, y no tengo ninguna duda de que será yo. Pues cuando llegue a casa, veremos. Cariñas, he llegado. Ay, qué hambre tengo. Espero que hayan preparado la cena. No, vamos a resolver este asunto antes de comer. No, vamos a comer hasta que tú escojas la que quieras. Ay, ¿por qué están peleándose, mis amores? Ustedes saben que les quiero las dos. Aunque estén tan diferentes, yo deseo que todos estemos felices. No, tú sabes que soy perfecta para ti. Tengo planes concretos para nuestro futuro, y también soy más guapa que mi hermana tonta. Yo soy la tonta. Yo no soy la que piensa que tenga un futuro con alguien que nunca lo tendrá. Ay, ojalá que tú nunca hubieras nacido. No te atreves de vestir estas asunto de veces. Chicas, tranquilas. La última vez que este pasó, tuve que llamar a su mamá, y al entrar la puerta, empezó a coquetear conmigo. ¿Ustedes quieren que la llame otra vez? No, no necesito más competencia y mucho menos de mi propia madre. Volviendo al tema. Hernán, te lo juro que si escoges a mi hermana, voy a hacer todo lo que puedo para que se rompa tu relación con Irene. Bebé, no te pongas tan dramática. Como dije, te quiero a ti, pero también a tu hermana. No sé qué vamos a hacer. Hernán, me estás exasperando. Yo sé qué tienes que hacer. Tienes que elegir una de nosotras. Así no puedo más. ¡Ay, por Dios! Irene, el que tú seas tan mandona le hará elegirme a mí. Así que no importa lo que tú digas. Sugiero que prepares la maleta. Lárgate ya. ¡Basta! Ahora veo que hay solo una manera de solucionar esto. ¿Cómo? Mis reinas, ¿cómo no lo ven? Si ustedes quieren la misma cosa, ¿por qué no simplemente compartir? Podemos ser felices los tres. Con tal de que no discutan más sobre quién estará conmigo. Yo estaría contento con este arreglo. ¿Y ustedes, mis cielos? Pues... Pues por mi parte, yo haría cualquier cosa para que tú estés feliz. Así que sí. Yo también. Entonces, está decidido. No habrá más pelea. Solo amor y felicidad. ¡Hagamos un brindis! Por nuestra felicidad. ¡Por qué! Una noche como un loco Mordió la copa de vino